Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la presente división de Cable Noticias a través de las pantallas de Canal 12 de Televisión para toda nuestra provincia de San Antonio. Vamos a estar de lleno con las informaciones en un instante. Antes tenemos que comunicar una lamentable noticia que se ha dado a conocer hace algunos instantes solamente por parte de la familia. Estamos hablando de uno de los personajes más importantes de los últimos años en nuestra comuna de San Antonio. Y por qué no decirlo también de nuestra provincia de San Antonio. Un hombre oriundo de Machalí que nació hace 101 años. Desgraciadamente durante esta jornada nos ha dejado Onofre Águila Parra. Uno de los más importantes dirigentes sindicales del gremio de la construcción, del gremio de rubro portuario. Fue también presidente de la Unión de Centros de Padres del Instituto Comercial. Y a principios de este año justamente conmemoró y celebró sus 101 años de vida. Acompañado con sus amigos, con representantes de diferentes instituciones y por supuesto de la mano de su amada tercera esposa. Durante sus años tuvo tres esposas y la última de ellas hoy está justamente acompañándolo en su despedida. Que está siendo realizada en el sector del velatorio, o el salón velatorio de la funeraria Belén, acá en el sector de Barrancas. Así es que para las personas que nos están viendo a esta hora del día y se acaban de enterar de esta información. En el salón velatorio entonces de la funeraria Belén, en el sector de Barrancas. Está siendo velado los restos de este insigne hombre público de la comuna de San Antonio.